Mi mamá me dijo que quería hablar conmigo. Siéntate, Joel. Antes de decirte la verdad, quiero que sepas que te amo. ¿Qué pasa? Ya me están asustando. Escúchame. Joel. No estoy embarazada. ¿No estás embarazada? Verónica, ¿perdiste el bebito? ¿No? Nunca hubo bebito, Joel. Te mentí. No. No, no, no. Estás bromeando, ¿no? Verónica, estás bromeando. Nosotros fuimos al doctor. Vimos la ecografía. ¿Qué? Joel. ¿Quién era el doctor? ¿Tu primo César? ¿Tu primo César no mintió? Yo le pedí que lo hiciera por mí. Por nosotros, Joel. Joel, tú y yo nacimos para estar juntos. ¡Suéltame! ¿Nunca tuviste un atraso? ¿Toda la historia del bebito? ¿Que fue mentira? Perdóname. No quiero perderte. Verónica. ¡Tú estás loca! ¡Con un bebito no se juega! ¿Qué querías que hagas si Fernanda me estaba quitando al hombre que amo? No puedo creerlo. No puedo creer lo que hiciste, Verónica. Yo estaba ilusionado con el hijo que tenías dentro. Yo amaba al bebito. Pero... Pero eso todavía se puede arreglar, mi amor. Podemos... Podemos casarnos y tener nuestro hijito. ¿Casarnos? Verónica. Yo no pienso casarme contigo. Yo te amo. Pero yo no. Yo... Yo amo a Fernanda. De las casas. ¿Eh? Fernanda. Nunca te va a amar más que yo, Joel. Fernanda. Nunca me mentiría como tú lo hiciste, Verónica. Ah, claro. Porque ella es perfecta, ¿no? Sí. Para mí sí lo es. Entonces... Entonces... Entonces debes estar feliz. No es así. Estoy feliz porque por fin ya te libraste de mí. No. No estoy feliz, Verónica. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque siento que perdí un hijo. Perdóname, Joel. Perdóname, por favor. Te juro que voy a cambiar. Yo quiero ser la novia perfecta. Suéltame. Por favor. Por favor. Por favor, dame una oportunidad, Joel. ¿Qué? 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 Verónica. Tu mamá te está esperando afuera. No quiso entrar por la vergüenza. Está bien. Yo te voy a ayudar a hacer tus maletas. Qué bueno. No quiso entrar por la vergüenza.